Agradecer enormemente a la ciudadanía, al pueblo de Guerrero, de Acapulco, de Coyuca, de Benítez, que está colaborando de manera incansable en todas y cada una de las labores de reconstrucción y que por supuesto lo hacen con todo el ánimo, con todo el empuje y con todo el amor por Acapulco. Concluyo reiterando mi agradecimiento a usted, señor presidente, que ha estado presente y solidario en todo momento con las y los guerrerenses, a todo el gabinete que desde el primer momento ha estado apoyando a Guerrero y por supuesto al pueblo de Acapulco, a nuestros hermanos de Coyuca, de Benítez, por mantener su espíritu resiliente para salir adelante. Efectivamente han sido días difíciles, complicados, pero estamos demostrando una vez más que trabajando en unidad, con solidaridad, con amor y con absoluto compromiso, Acapulco y Coyuca de Benítez brillarán más fuerte que nunca. Es cuanto y cedo el uso de la voz al general secretario.